Pero el que no declina y se está consolidando como ya candidato y va ya listo para contender en estas elecciones del 7 de junio, es Hipólito Ceseña Victorio, quien está con nosotros ahora del PRI. ¿Qué tal Hipólito? ¿Cómo estás? Buenas tardes Armando Javier, gracias por la invitación. Así es, soy candidato del PRI verde en una candidatura común, que obviamente logramos y bueno, nunca declinaré, tenemos más de 7, 8 años trabajando y bueno, hoy tenemos la oportunidad de ser candidato. Además, pues ya desde familia, ¿no? Tu padre es el senador Ángel Salvador Ceseña. Así es. El que inculcó este andar por el servicio público. Claro que sí, más que nada fue una iniciativa propia, donde él participando en el 2006, para poder ser candidato en el 2008, en la participación como candidato a presidente municipal de aquel entonces, pues bueno, nos involucramos y aquí estamos. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu trayectoria académica, laboral, política? Bueno, yo soy ingeniero en ciencias computacionales, telecomunicaciones, egresé del Tecnológico de Baja California, estudié aquí en el municipio de Los Cabos. Tengo también una nivelación pedagógica, estudiando 7 años clases, en nivel medio superior, aquí precisamente aquí en Los Cabos. Y bueno, siempre desde vida, desde que tenía 5 años, en 1985, cuando empezó el programa de productores orgánicos del Cabo, que aquí se produce en el municipio de Los Cabos, que es una actividad muy noble, de la cual se mantienen más de 8 mil familias. Y bueno, que si no fuera por ese sistema, bueno, quién sabe cómo estuviéramos en la zona norte de la gente que estamos. Y es ahí donde comenzamos, básicamente comenzó, o la base de esta formación, sobre todo de las familias, ¿no? Que es lo que estamos, impulsaremos y estamos impulsando, que estamos activamente en la política hace más de 7 años, poder organizar el pilar fundamental que es la familia y precisamente poder cambiar las cosas. Oye, ¿qué me cuentas del diputado anterior? O sea, el trabajo que ha hecho de esta administración, porque a veces escuchamos nada más lo que van a hacer, pero también escuchamos más frecuentemente que van a hacer un cambio, que van a mejorar las cosas. ¿Cómo calificarías la administración de este municipio y sobre todo la actuación del que te precede como diputado? Pues yo creo que no nada más de él, sino de todos, ¿no? Al final de cuentas, y siempre lo he dicho y lo sostengo, que tanto el Poder Legislativo aquí en Baja California Sur, después de que se convirtió de territorio-estado, en todos los gobiernos que han antecedido estatalmente, pues han sido comparsas del Poder Ejecutivo, donde no ha tenido realmente una autonomía, que debe de serla. Yo voy a eso, no voy nada más a levantar el dedo, voy realmente a ver cómo podemos, y sé cómo se deben de hacer las situaciones legislativas para realmente solucionar los problemas de la gente. Tenemos un desfase más o menos de 15 años de las leyes que tenemos aquí en el Estado. Hay muchas leyes en materia que no se aplican. Tenemos que buscar a revisar este tipo de leyes que están y cómo poder aplicarlas. Y obviamente un órgano que realmente esté vigilando tanto el presupuesto, que se aplique en cada una de ellas, pero también, sobre todo, comenzar a manejar el tema de las reformas estructurales que impulsó el presidente Peña, que yo sé que a muchos no les parece. Sin embargo, tener una tarea que tiene que hacer el Congreso del Estado es, sobre todo, ver cómo poder vincular estas reformas para bajar los beneficios en nuestro Estado. Una muy sencilla que yo explico es, sobre todo, el de la reforma energética. Y muchos dicen, bueno, pues si no tenemos petróleo aquí, pero tenemos un insumo, algo natural, que es la luz solar, que ya se está dando, ya es la segunda planta que se está, que se creó, se está haciendo. La primera fue en la Ciudad de La Paz, una planta solar, y la segunda en el municipio de Loreto. Yo creo que esos beneficios tenemos que comenzar a verlo, a hacerlos tangibles, donde tengamos que involucrar también la parte del sector educativo con el gobierno, para poderle brindar a los muchachos o jóvenes que salen de las universidades, para que realmente puedan operar ese tipo de trabajo. Porque, por lo general, se trae gente de fuera. Y qué bueno que venga gente de fuera, al final de cuentas, nos ayudan a hacer un crecimiento que tenemos, como el que tenemos aquí en el municipio de Los Cabos. Sin embargo, también tenemos que ver, como gobiernos, y tenemos la obligación, sobre todo, de generar esas opciones para la gente que vive aquí en Baja California Sur. En cuanto a temas prioritarios que a ti te interesan, como, si fueras elegido diputado, ¿qué harías? ¿Cuáles son los que más llamarían tu atención y tu esfuerzo? Son muchos, pero en especial, ¿cuáles son los que más te preocupan? ¿O crees que este distrito, siete de los de San José del Cabo y Santiago? Santiago, toda la zona rural. Toda la zona rural, toda la zona, pues, de la costa hasta Buenavista, aquí en el municipio de Los Cabos. Pues son tres, les voy a mencionar tres. El primero es, sobre todo, la salud. Yo tengo, desde que estoy activo en la política, el comienzo hace más de 17 años, he escuchado un reclamo de la gente, tanto de la zona rural como de las colonias más alejadas de aquí, de la urbe, sobre todo que no hay una asistencia a las 24 horas. Yo comentarles que ahorita el gobierno estatal tiene más de 1.300 millones de pesos para atender el sector salud de los subcalifornianos. Sin embargo, más bien yo siento que es falta de voluntad política, donde no hay que ser eruditos en la materia si queremos dar un servicio a las 24 horas. Pues hay que tener tres turnos de ocho horas, nada más. Entonces yo creo que es falta de organización, de voluntad, pero sobre todo de realmente llevar ese beneficio a las personas. Y poder obviamente impulsar, sobre todo donde no exista la infraestructura, pues que se cree la infraestructura para poder un servicio, sobre todo. Así es, ¿por qué? Porque me han tocado casos, sobre todo tanto de La Ribera, Santiago y Miraflores, que hay gente que, como no se atiende en la noche, pues tienen que traerlas acá a San José, y bueno, desafortunadamente en el transcurso fallece. Entonces yo creo que es una falta de atención por parte de las autoridades. Entonces uno sería salud. Así es, salud. El otro es sobre todo impulsar el trabajo, o impulsar a través del ecoturismo en la zona rural, para poder crear las cadenas productivas, involucrando obviamente al sector primario, donde tengan la oportunidad ellos de cómo poder crecer. Así, obviamente impulsando la infraestructura, involucrando también al sector empresarial, y estamos hablando de hoteleros, transportistas, taxistas, todos los restauranteros. ¿Para qué? Para poder crear ese vínculo, y realmente voltear a ver la zona rural que realmente está descuidada, y que tiene un gran potencial de cómo crecer, tanto en vestigios arqueológicos, como en zonas de recursos naturales que se tienen, porque tenemos dos grandes zonas muy importantes, que es Sierra Laguna y Cabo Pulmo, la cual nos proveen de biodiversidad, la cual debemos de atender y cuidar. Y el otro es la educación. La educación es una parte fundamental, donde tendremos que apoyar, y yo veo un sector desprotegido, sobre todo el de los jóvenes, preparatoria y secundaria. Me he encontrado mucho chavo que deja de estudiar, por no poder pagar un semestre, mil trescientos pesos, dos mil quinientos pesos que les cobran, y yo creo, y se salen, desertan, hay más de cuatrocientos alumnos. Que nos llevan a otras cosas, ¿no? Por supuesto, y que no tienen opciones, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que comenzar a generar, y es por eso que es un compromiso que estamos haciendo, y que lo vamos a lograr. Obviamente, eso son propuestas mías, que solamente con trabajo, dedicación, como siempre lo hemos hecho, lo vamos a lograr. Pues nada, a mí... Yo la tercera, sí. Sí, yo la tercera son salud, trabajo y educación. Así es. Entonces, son las tres, este... que ojalá y que se puedan hacer. Digo, yo te acabo de conocer, conozco el trayectoria de tu papá, y realmente una gente buena, una gente de primera siempre, y siempre muy comprometidos con la gente de aquí, ¿no? Eso sí, me queda muy claro con su gente. Así es. Y bueno, pues, la mejor de las suertes, y no sé si quieras agregar... ¿Algo final que quisieras tú externar? ¿Alguna última reflexión? Claro que sí. Primeramente, pues, agradecer la invitación de nueva cuenta, decirles a los ciudadanos, sobre todo, que tienen el poder hoy, para poder decir realmente qué gobierno quieran tener. Yo les pido que sí analicen las propuestas, que a lo mejor, porque me lo han comentado, bueno, sí suena muy bonito, ¿no? Cuando lo explican. Pero sobre todo que analicen el perfil de cada persona, de cada persona, de cada político, de cada candidato que andamos participando, para que realmente vean su trayectoria, y realmente, sobre todo, qué han hecho, y cómo lo han hecho, y los resultados que han tenido. Muchas gracias. ¿Tú de dónde naciste, perdón? Yo soy de aquí, nací aquí, soy nativo. Ahora sí que... Chollero. Sin albur, por los dos lados, mi madre y mi padre son cholleros de aquí, somos nativos de aquí. Muy bien, pues, mucha suerte. Al contrario, muchísimas gracias. Se seña a Victorio, quien es candidato para ocupar un... ¿Una curul? ¿Un curul? ¿Un curul? Un curul en el Congreso local, en el Congreso del Estado de Baja California Sur, por el Distrito Séptimo, que es el Distrito de San José del Cabo, la zona rural, Las Riberas, Santiago, Meraflores, Buenavista, todos. Muy bien, pues, suerte, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Te trae muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Muy bien al candidato. Gracias.